Miembros del Partido del Trabajo denunciaron esta mañana a las afueras de la Presidencia Municipal la falta de atención de municipio ante las necesidades del ejido de Ocampo. Entre los pancartas, vendedores del CDP exigen el mismo trato a otras organizaciones y a la Presidencia que el Secretario del Ayuntamiento los atienda. Algunos piden comida, ropa, calentones y cobijas, así como solucionar el problema del comercio popular con ubicación en la calle segunda y cuarta, que pese a su remodelación no le prestan atención a las verdaderas necesidades. Entre la lona más grande de la manifestación se encuentra la frase Peligro, zona de violadores de los derechos humanos.